Me sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Me sigo aquí, a pesar de lo nuestro, este amor tan inmenso, que no sabe morir. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor, he tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real.